como patente a las consecuencias si no topo el pollo en breve nos pade en la calle no puede salir uno con mi pote en culo amigos esta es la parte trasera de un Volkswagen Golf 2018 con su caja acústica que integra dos subwoofers de 1500 watts de la marca Creo muy buen acabado de esta caja acústica con alfombra para que resista sus detalles en rojo y este par de subwoofers están alimentados por este amplificador Suono es el modelo de 1800.1 y ese amplificador lo están alimentando con cable calibre 0 también suono aquí vemos su amplificador un 100.4 F 4 canales 100 watts por canal para alimentar un set hertz de dos vías que está instalado en las puertas aquí en las puertas en los lugares originales está el set hertz de dos vías la unidad principal es una Pioneer de dos DIN también también le integraron un restaurador de bajas frecuencias Hyphonics aquí están sus números en la carpa de SPL categoría stock 301 a 600 149.0 decibeles Rey del Boulevard 147.7 decibeles y el sistema eléctrico de este Gol 2018 es el original aquí se ve todavía la batería original nada más super importante su porta fusibles para la corriente que va hacia la parte trasera con cable les repito de la marca mexicana Suono y ahora si los dejamos con un demo para que se den una idea de cómo se escucha este sistema de sonido ya que va a afuera me voy tendido me voy para te a las consecuencias y lo topo el coño en breve no para en la calle no puede salir uno con mi aquí y yo me estoy en el maquiavélico me